Para una mujer que robó mi sentimiento A quien entrego mi vida y todito lo que tengo Es precioso amor Quiereme como te quiero yo a ti mujer Como si fuera un oasis el que te encontrarás en un mar desierto Y que calmará tus seres Amame cuando si yo fuera tus ojos Como si fuera tus manos o fuera tu vida la que quieres tanto Quiereme como si fuera el aire que respiras Amame cual si yo fuera tu vida Quiereme, 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 quiereme Amame, 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 amame Quiereme, 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 quiereme Y no me dejes de caer Ay Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te estoy queriendo Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te quiero a ti Si tú me das tu cariño La vida yo te la diría Y si me entregas tu vida Te juro por Dios que por ti yo moriría Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te estoy queriendo Quiero que me quieras Que me quieras Que me quieras como yo te quiero a ti Cariño, 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 cariño Yo puedo a veces Te juro que fui sincero Si tú supieras, vidita mía Lo mucho que yo te quiero Ajita, identidad Esto es lo que yo te quiero a ti Si tú supieras, vidita mía Espaciosa amor Si tú me quieres yo también Si tú me quieres yo también Yo también, yo también Quiero que me quieras Como yo te quiero a ti Quiero que me quieras Segura, negrita, linda Quiero que me quieras Que el corteño, amor, que muere Quiero que me quieras Mira si tú no lo quieres Quiero que me quieras Quiero que me quieras Quiero que me quieras Si te quiero y dame Mira tú eres mi lucero Y yo te querré por siempre Es precioso, amor Quiero que me quieras